Voy a sacar mi boleto, ese camión ya me espera Lo sacaré sin regreso, porque tal vez ya no vuelva Un minuto no te vayas, espérame otro ratito Ya sonó la campanada y no encuentro mi regocito Corre, corre camioncito y dale vuelo al motor Corre, corre camioncito, me está esperando mi amor Al conductor le pregunto, sus frenos son de primera Por frenos no me preocupo, si es buena la carretera Como no traigo ayudante, me avisa donde usted quiera No va, no va, no va, no va, no va, no va, no está la frontera Corre, corre camioncito, segundo acelerador Corre, corre camioncito, me está esperando mi amor Ay qué bonitas ciudades y pueblos que voy pasando Ya llegamos a Bandiga, ¿dónde me están esperando? Corre, corre, camisito, oliva y le pudo al motor Corre, corre, camisito, me está esperando mi amor